Y hablando de intimidades, Tania está muy triste, ¿por qué qué? Arturo Carmona. Pero que me rompió el corazón. Espérate, pongo el numerito aquí, que yo quiero ver la foto. Tania me estaba mostrando esta foto. Porque ustedes me dijeron que me iban a presentar a Arturo Carmona y pues, ya. ¿Ya? ¿Está dónde? ¿En Cancún, no? Fuera de la lista. Ay, Dios mío. Y Tania está, aquí está, aquí está. Y Tania está llorando, señores. Tania está llorando. Yo estoy bien, yo estoy bien, porque pues ya. Oye, nos rompió el amor de tanto usarlo, señores. Luego de tantos rumores, especulaciones, es oficial. Jailo le pidió el divorcio a Ben Aplek y lo hace en pleno aniversario de boda, sí. Porque la fecha coincide con la segunda boda de ellos en Georgia. Pues ya no aguanto más, señores. Fue ayer por la mañana que Jailo presentó los documentos de divorcio en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles. Dicen que ella tiene el corazón roto. Sí, bueno, yo creo que hasta se le nota un poquito en su forma, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Yo pienso, uno ver esta mujer tan hermosa, tan exitosa, y que no ha encontrado, ¿no? Ese compañero de vida debe ser muy duro. Éxitos en todos los aspectos, menos en el amor. Sí, hombre. El video de Belinda está dando otra vez de qué hablar. ¿Belinda otra vez? ¿Qué pasó con Belinda? Ni siquiera ha salido el video de La Mala, que por cierto sale este viernes, y ya la están criticando. ¿Por qué? Bueno, porque critican al gobierno de Guanajuato por haberle dado más de 250 mil dólares para grabar su video. O sea, a Belinda le dijeron, toma 250 mil dólares para que vengas a grabar aquí. ¿Qué es eso que son? ¿Como 5 millones de pesos mexicanos, ¿no? ¿Y por qué a ella? O sea, porque la crítica no viene porque la situación en México es precaria. Entonces le das a un artista que tiene mucho dinero, una cantidad de dinero para hacer un video que se supone que solo coste la producción del artista y no el gobierno. Ahí entiendo completamente la polémica. Normalmente, perdón, son estrategias que hacen para promover el turismo. Exacto. Lo que pasa es que la están criticando porque dicen, bueno, ¿por qué a ella? Por su parte, Mayela se defiende y responde de las acusaciones que le dicen de unos supuestos audios en la que ella le deseaba la muerte a doña Silvia Pinar. Miren lo que dijo. No, 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 no lo dije tal cual así. ¿Cómo fue que lo dijiste entonces? ¿Cómo lo querías decir, Mayela? ¿Cómo reaccionaste a los audios? No, esto no salió así. ¿Qué dices de los audios, Mayela? Espérenme. ¿Pero qué dices de los audios, Mayela? ¡Eso es totalmente mentira! ¡Eso es totalmente mentira! ¡No lo dije eso yo! ¿Qué dices de mandar a tu amiga a pedir? ¿Por qué no recuerdas al Moreno, Mayela? La actriz Marlene Favela ya tiene un nuevo proyecto en puerta. Nosotros nos la encontramos allá en México saliendo de la obra aventurera y obviamente nos habló del regreso a su pantalla y también, bueno, del papel de Irina. En fin, dio su opinión. Así que vamos a ver qué fue lo que lo dijo. Pero tenía mucha ilusión de venir a ver esta puesta en escena por muchas razones. Primero porque, bueno, Juan Osorio, ¿no? Que es mi productor, con el que acabo de hacer una novela que le tengo tanto cariño y tanto respeto. A un elenco maravilloso que tienen. Irina, que hizo su primera telenovela conmigo, que era mi hija, en Pasión y Poder. Se refirió a la controversia generada en torno al trabajo de Irina Baeva. Opiniones siempre va a haber, buenas y malas, y eso no determina quién eres, ni determina un proyecto, ¿no? O sea, aquí creo que hay cientos de personas trabajando, cientos de personas que comen de esta producción, este... Y creo que han hecho un trabajo maravilloso, si no, no seguirían. La bella actriz dio su respaldo total a su colega. La conoce y muy bien. Sabe de su entrega, de su responsabilidad y su compromiso por dar lo mejor en cada papel. O sea, yo la vi en su primera novela, La disciplina que tiene esta niña, que se despertaba a las cinco de la mañana diario para irse al gimnasio, que aprendió un idioma, que era tan difícil, que se quitó un acento, que era tan complicado, que ha luchado por sus sueños, y eso como mujer a mí me hace admirarla. Al público hizo una atenta y respetuosa invitación. Este, que se ve la oportunidad de venir, de pasar un rato agradable, de tomarse una copa, de bailar, de cantar. A Marlene Favela pronto podríamos verla en un nuevo melodrama, pero vaya que sabe guardar secretos. Así quedó en evidencia ante nuestra solicitud de detalles. Tú, una mujer tan activa, proactiva, con tu beba, tu mundo empresarial, una nueva telenovela, ya hay en puerta por ahí, comentaron. ¡Ay! ¡Ay! Ya estoy en pláticas. Ya cuando se han hecho, con muchísimo gusto se los comparto. Estamos en pláticas, como siempre sucede en cada proyecto, hay que ser pacientes, hay que esperar, y ya cuando estén las cosas firmadas, entonces compartirlas. ¿Es el señor Juan Azorio? No, 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 no. Y por otro lado, vamos a comentar ahora de las hijas de la señora García. Esta será la nueva novela del Güero Castro, y todo está muy bien calculado con este famoso productor, como siempre. Así es, veamos lo que nos dijo el elenco, y el productor, sobre todo este nuevo proyecto. Miren esto. Iniciaron las grabaciones de las hijas de la señora García. Es la nueva telenovela de José Alberto Castro. Una historia de nuestros tiempos que aborda el empeño de una madre interpretada por María Sorté que luchará hasta el cansancio para que a sus hijas les vaya mejor en la vida, en contraste a lo que ella vivió en su juventud. La historia es una historia que tiene sus aristas de comedia, tiene un sentido de humor fuerte, pesado, está muy bien balanceada entre lo que es el drama, el drama de una familia, el drama de lo que está busqueando una mujer para salir adelante, también con la estructura de lo que es tratar de acomodar y ponerle orden a una familia. Tener ahorita yo la oportunidad de trabajar con la señora María Sorté, para mí es un gran privilegio, teníamos muchos años de no trabajar juntos. El Abelden es Mar, la hija complaciente, tierna y amorosa, pero que no puede decir no a su madre, quien quiere una vida de alto nivel para ella. La joven luchará por complacerla, aunque distante de sus ideales, decisiones que la llevan a situaciones complicadas. Es un personaje muy divertido, el de la señora García y el de Mar, porque también se deja influenciar mucho por la mamá, entonces hace locuras porque la mamá le dice que las haga. Otra de las hijas de la señora García es Valeria, interpretada por Oca Giner y quien tendrá situaciones románticas con Nicolás, interpretado por Emanuel Palomares, quien disfruta el hacer de un hombre serio, culto y recatado. ¿Qué te puedo decir de él? Me cae muy bien, Nicolás, me cae bien, es un hombre estudiado, muy inteligente, seguro de lo que quiere, hacia dónde se dirige, con una paz y con una inteligencia emocional bastante afortunada para estos tiempos, entonces va a ser una pieza clave junto con su familia en su llegada a México. Televisa Espectáculos, Eliud Arce. Vamos a ver esto porque el actor Alberto Estrella debutaba como escritor en su primer libro Nada es para siempre. Miren esto. Alberto Estrella se despoja de personajes y se muestra tal cual es en Nada es para siempre, su primer libro. Hay como un pudor también porque sé que con esto me van a conocer mucho más profundamente, pero por otro lado también hay un placer inmenso de poder compartir sueños, anhelos, amores, desamores y pensar en esta frase que me decía mi padre Nada es para siempre. En los momentos difíciles decía esto también pasaré, no es para siempre y en los momentos muy felices decía atesora, aprovecha porque nada es para siempre y esto también va a pasar. Entonces es una gran, gran lección y por eso le puse Nada es para siempre. La presentación del libro en el que además se enfrenta al miedo y comparación fue de una forma nada usual. Decidimos hacer una escenificación poética en donde más que incitar a la gente nada más a comprar el libro pues creo que en su imaginario se llevan ya una concepción más clara de lo que puede haber en el corazón en la mente de una persona. El hecho de que sean poemas es por una simple razón. De pronto me atreví porque creo que en la vida gran parte de lo que se trata es de compartir, es de ofrecer a los demás es de poder decir cosas que muchas veces no se pueden decir de una manera muy coloquial y entonces se encuentra uno en esta abstracción de la poesía una manera de magnificar la realidad, la vida.